Acá Producciones Acujinao junto a una manga y paja Que hace achiflar el furecido al viento A un golelaca, a la garuga helada Y en tu mido de frío hasta los huesos Haya que el truco atardecer de julio Al pobre javi a un hijo No había alargado allí pa' que muriera Flaco y sin fuerza ya cansado y aliento En un camino que era puro barro Donde no iba a encontrar ni el pasto seco Y lo que es peor solito Frente a rigor de un despiadado invierno Al cruzarme con esos brindes ojos Apagado por el tiempo Me dio de un acuadrata sumada Y un relincho que casi fuese un ruedo Se le escapó de entre los dientes troncos Y me cruzó como una espía en el pecho Entonces yo me le alleggué en mi espacio Le hablé como se le habla un compañero Fue cualquiera en las costillas Que ya casi ojeriaban su pelle Y acabé por llevármelo del tío Matándole una soga en el pescuezo Habrá el alejo en el albón del rancho Repartiéndose el marco y el azulejo Abrigado durmiendo en cama y pasto Como si fuese un pingo parejero Y aunque el viejazo, el pobre Mati que no lo va a salir de invierno Con sus años para la labra de servir Aunque corte y el peneche en buen tiempo Pero eso a mí nada me importa Hoy no lo traje pa' sacar provecho Y estoy pagando de la forma en que él me mira Cuando le procedo Gracias Muchas gracias AK Producciones